Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con mucho gusto desde el estado de Oaxaca. Quiero conversar con los índices que acudimos aquí hasta lo alto de la Sierra Mixteca, allá en una de las zonas más pobres imaginadas del estado de Oaxaca, hasta en Esteban Ataclauca, donde vive la señora Andrea García López, de 71 años de edad, que fue su espiral, su forma de jugar baloncesto. Su nieto la grabó, fue un festival de 10 de mayo. Ella tiene un equipo de básquetbol que se llama Las Tejedoras, se enfrentó ese día contra las cocineras tradicionales, y bueno, esta mujer en ese dios se observa cómo está atendiendo, pues realmente ahí es un balón de baloncesto en lo que es el tablero, y lo hace de una forma singular, una forma que llamó la atención, y que por supuesto a su edad, con esa energía, esa belleza, pues nos llamó la atención de nosotros, y bueno, en las redes sociales, conmigo mirar su video. Por cierto, te quiero comentar que ella tiene 71 años, tiene seis hijos, 23 nietos, 4 bisnietos, lamentablemente dos de sus hijos murieron en el transcurso de la vida, uno de ellos por COVID-19. Te quiero comentar que ella dice que vivió en la pobreza todo mucho tiempo, no pudo estudiar, no pudo cursar la primaria, la secundaria, fue hasta muy grande que pudo acabar su estudio, lo cual sorprendió también a sus hijos, porque de alguna forma ellos pensaron que no iban a lograr hacerlo, pero también te quiero comentar que ella viajó a la Ciudad de México, trabajó como nana, como cuidadora de niños, te quiero comentar que estuvo trabajando incluso con la familia Esteban Montezuma, la familia del embajador de Estados Unidos en México, que por cierto, lo que hace esta mujer, porque aparte de hacer deporte, de mantenerse en buena condición de salud, es una mujer artesana, y bueno, elabora artesanías a base de la lana de Borrego, bueno, tuvieron que ver que fueron presentados en la televisión Atenas Rica en los años 90, y bueno, ella después tuvo otras actividades, regresó a su pueblo de origen, donde aparte es maestra de artesanía, tiene un taller, es una mujer, bueno, que tiene mucha sinergia ahí dentro de este pueblo, es muy conocida, y bueno, y sigue jugando básquetbol, como no tienes ni idea, tal vez te quiero comentar que es una mujer que para las autoridades municipales, para los ciudadanos, es un ejemplo digno, porque se trata de una persona que dice que ha enfrentado la vida, porque a ella lo que más la motiva es que ella pueda seguir haciendo las cosas como con emoción, con viveza, y bueno, quiero comentar que su familia, pues es originaria también de allá, de Ataclauca, pero radica allá en Chalco, el nieto que tomó el video, y no es un viral, es sociólogo, está en la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, él también tiene equipos de básquetbol, y bueno, también están muy orgullosos de su abuelita, doña Andrea García López, y vos te quieres comentar, bueno, que ellos también son los primeros sorprendidos en ver cómo se volvió viral este video, y bueno, por supuesto que están muy motivados, y por supuesto que ayer estuvimos ahí, vimos un juego de exhibición, donde vimos la destreza de esta mujer, y por supuesto, sus ganas de vivir, que son un ejemplo digno a seguir, yo creo que pues aquí, para hacer las cosas, para triunfar, no tiene edad, yo creo que es un asunto de mentalidad, ya lo comenta, y bueno, ella salió de todas las adversidades que pudo haber enfrentado, y lo hizo como las grandes, como lo hace cuando se está el balón, ahí en su cancha, en su pueblo natal, que se restaba hasta que la hubo. Una abuelita de 71 años, con un corazón joven, y con un ímpetu digno de mención, y de reconocimiento, por eso, por eso conquistó las redes sociales, Oscar, muy buen trabajo Oscar. Muy buenas tardes, buenas tardes, es mi compañero Oscar Rodríguez, la historia completa en estadoactual.com, ahí usted puede encontrar los detalles, de esto, que le acaba de platicar Oscar Rodríguez, doña Andrea, la abuelita mixteca, que conquistó, el corazón de los tiktokeros, son las 12 con 44. Gracias. 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 Gracias.